Por séptima ocasión, los amantes de lo ajeno visitaron el jardín de niños Simba, ubicado en el fraccionamiento Santa Amelia. La directora de la institución refiere el caso, ya que este viernes, cansadas de los robos, en conjunto con madres de familia, cerraron la institución. La mesa directiva está tomando el jardín de niños por una situación que se presentó ayer. Nos robaron el jardín, se metieron, abrieron ventanas, forzaron las protecciones, sacaron pantallas de dos salones, se metieron también a la cocina, sacaron lo que es los alimentos de los niños. Este jardín es un jardín de tiempo completo con servicio de alimentación. Entonces los padres de familia están muy molestos, ¿por qué? Porque no contamos con un velador, no tenemos vigilancia, no tenemos seguridad. Entonces está desprotegido el jardín. Sí queremos hacer público para que nuestras autoridades de aquí de Durango atiendan este llamado. Se han hecho peticiones desde el año pasado y tiempos atrás para que vengan y nos manden un velador. Que vengan y que chequen que realmente estamos desprotegidos y que no hagan caso mismo, simplemente que atiendan, porque es una obligación de las autoridades de llenar lo que es la plantilla de personal. Indicaron que la madrugada del jueves los ladrones ingresaron y se llevaron de dos aulas, equipo de cómputo, pantallas, material didáctico e impresoras, por lo que insisten en la urgencia de contar con un velador y tener mayor presencia policiaca. No es la primera vez que nos violentan, que nos roban los niños, pues lo que han adquirido por lo del tiempo completo, vienen y se lo llevan cada vez que ellos se les ocurre a los ladrones. ¿Por qué? Porque no tenemos un velador. Ya se ha hecho la petición muchas veces a secretaría, no tenemos respuesta. Entonces, ¿a qué más nos vamos a esperar? ¿A que nos dejen sin nada? Entonces nosotros queremos que nos den una respuesta. Ya queremos un velador y aparte tenemos unas luminarias muy bonitas, pero nada más están de adorno. Nunca han tenido un funcionamiento, nada más vinieron y las pusieron y nunca las conectaron, o sea, están de oquis. O sea, ¿qué está pasando en Durango? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta inseguridad en los jardines y en las escuelas? O sea, que ya tomen cartas en el asunto, o sea, no puede seguir pasando esto. O sea, ¿qué ganamos con que nos equipen todos y no nos ponen lo mero bueno? ¿Quién nos cuide? Entonces esa es la inconformidad que nosotros tenemos y necesitamos una respuesta. Si no, nosotros vamos a seguir adelante, o sea, hasta donde llegue. Nosotros queremos una respuesta. Ya. Gracias.